Es de las mejores fotos que queda, papá. Sí, ya me va a comer. ¡Eso! 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 Sergio Fabián Díaz Gracia, hijo del Galileana de Gracia Escudero y Robinson Díaz Rodríguez, nace el 13 de septiembre de 1994 en el Doncello Caquetá, y para ser exactos, en la casa del señor Emilio López y la señora Esmenia. Quien era la mejor amiga de Lucelia Escudero, su abuela materna. Su madre toma esta decisión de dar a luz en estas condiciones, en base a las declaraciones de su hermana Cruz Mari Gracia, tras el parto de Mario Alejandro Lozada Gracia, donde resaltó todo el dolor y la mala experiencia que tuvo en el hospital al no recibir un buen servicio. Afirmó que prácticamente lo tuvo sola, y por esto, Olga Liliana decidió buscar ayuda por otros lados y se encontró con un enfermero llamado Raúl Castaño, que fue de gran ayuda al momento del parto que se ejecutó en la cama de Omar Alberto Gracia Escudero, su único tío por parte de mamá. Curiosamente, el día antes del parto, sintió un gran antojo de guarapo de caña que se puede relacionar con el departamento donde Fabián realizaría la mayor parte de su vida. El nombre de Sergio Fabián nace entre su madre, Olga Liliana, y su tía Luz Estela. El nombre de Sergio lo propone su tía Luz y el nombre de Fabián, su madre, en una búsqueda por el nombre más bello. Fabián, a los tres meses de edad, empezó a demostrar indicios de hiperactividad que se veían reflejados en las múltiples caídas desde su cama al suelo, cuando su madre lo dejaba dormido y se iba a la tienda de al lado perteneciente a Luz Estela. Después de ese problema, su madre compra un corral para darle solución a las múltiples caídas, pero nada de esto valió cuando en la primera oportunidad Fabián se trepa del corral y queda al suelo sin importar de que había un toldillo que lo limitaba. En su segundo año siguió demostrando de que su vida no iba a ser normal en lo absoluto cuando su tío Camilo Díaz lo recogió en la casa de sus abuelos Georgina Rodríguez y Carbilio Díaz en la moto que le regalaron a su tía Emiliana Díaz por sus 15 años que fue una chapa. En ese momento Fabián se encontraba con su primo Mario Alejandro Carvajal Escudero, que también se vería involucrado en el accidente. Su madre se enteró de lo sucedido cuando se encontraba recibiendo una ducha y salió como pudo directo al hospital donde le informaron de que debía ser remitido a Florencia Caquetá para una mayor atención. Fabián tuvo una característica muy peculiar que consistía en morder a las personas. Olga Liliana y su esposo Robinson Díaz Rodríguez se mudaron al Cedral, lugar muy popular en el Doncello Caquetá donde se celebraban múltiples fiestas, decembrinas y torneos deportivos futbolísticos muy populares. Es un lugar muy histórico, escenario de eventos afortunados, pero también lo ha sido para eventos desafortunados producto de la guerra histórica que se ha vivido en el Caquetá. Una mañana, Olga Liliana y su hermana Luz Estela se encontraban preparando una sopa porque tenían la costumbre de ir a Quebradón, una de las tantas fuentes hídricas que tiene Doncello. En ese momento llega el señor conocido popularmente como Recorte por su baja estatura. Él trabajaba con Robinson. Fabián sale a abrazarlo pero en su cara se pudo notar que algo no estaba bien. Fabián se aferra al ombligo de recorte con sus dientes al punto de hacerlo llorar y eso no iba a ser la última vez que sucediera, ya que tiempo después se mudaron a la ciudad de Cali en el barrio Santanita, donde ingresó al jardín infantil La Casita de Jackie. Y todos los días Fabián llegaba con una carita triste en su agenda por su mala conducta de morder a sus compañeros, a tal punto de que la psicóloga del colegio citó a su mamá para comentarle el caso de su hijo y concluyó que la única forma de que Fabián lo iba a dejar de hacer sería cuando lograra morder a todos sus compañeros. Y así fue. Par de años después inicia su etapa del colegio en la institución mayor Alferes Real, donde no iba a perder ninguno de sus hábitos tan característicos, ya que su mamá lo enviaba al colegio a las 7 de la mañana impecable, con su uniforme blanco y corbata vino tinto, regresando a las 3 de la tarde con un color que poco o nada se parecía al blanco, y su corbata en la espalda. Ese colegio contaba con zonas verdes donde habitaban gansos y demás animales. Y él, junto con su primo Juan Camilo Vargas Gracia, ingresaban a dicha zona para tomar huevos de gansos y meterlos en sus bolsillos, y gracias a la presión que se le generaba, se estallaban y llegaban a la casa llenos de huevos por todo su cuerpo. En el año 2002, a sus 8 años de edad, llegaron al municipio de Jamundí a vivir en la unidad residencial El Portal de Jamundí, donde conoció a grandes amigos como Gabriel y Diegol. Allí vivió gran parte de su niñez, jugando en las noches con todos sus amigos y viviendo una sana niñez. Tiempo después compraron un terreno justo afuera del conjunto residencial para construir, y allí hicieron su casa. Fabián tenía una moto a gasolina con la que solían dar vueltas en las tiendas, mientras su mamá lo veía al lado de su abuelo Mario y vecinos. Una de esas tardes ocurría lo que ocasionó la cicatriz más característica de Fabián, que es la de su boca. Él se encontraba con su hermano Robin Eduardo Díaz Gracia y su prima Valentina Díaz Álvarez, dando vueltas en la moto por turnos, pero a Fabián le gustaba desplazarse más rápido, entonces prefería dar vueltas solo mientras que Robin le daba con su prima Valentina. Llegó el turno de Fabián. Todo iba bien hasta que un joven salió de una calle en una moto sin mirar a los lados y se le atravesó a Fabián, donde su boca recibiría todo el impacto, generando una cortada de aproximadamente 4 centímetros y tumbándole uno de sus dientes. Su mamá sale corriendo al lugar del accidente y lo primero que observa es a Fabián botar grandes cantidades de sangre por su boca. Su abuelo Cruz Mario Gracia Guzmán lo carga y salen en un Mazda 3 manejado por su madre a la clínica Valle de Lili. Después de ser atendido surge otro problema debido a que Fabián se encontraba con gripa y la anestesia no iba a ser tan efectiva. En horas de la noche lograron dormirlo mediante la anestesia general y ejecutaron con éxito la operación. Fabián siempre demostró una inclinación por la música. En los eventos sociales familiares solía cantar de manera recreativa temas de música popular principalmente el artista El Andariego y sus amigos y familiares se daban cuenta del talento que allí había. Claro que sí. Pero te escóndase. Claro que lo presento de ahí. Y con ustedes. Esta noche. El cantante estrella. La revelación del 2020. Nuestro. El terremoto del amor. Claro que sí. Suéltala. ¿Qué estás pensando? ¿Acaso no te quedó claro que no quiero nada tuyo? Que tu presencia y tus caricias me hacen daño. Y cuando te miro pasar. Ni la tristeza. Ni la tristeza. Ni la tristeza. No te quedó claro que no quiero nada tuyo. Ni la tristeza. 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 y a disfrutar cada uno con su pareja, con su familia, con el que tiene al lado, con el que le ha acompañado todo el año, entonces celebremos. Así es, toda la vida. ¡Haza a su salud! ¡Salud! Las palabras de Juan Camilo. Olga Liliana siempre se ha caracterizado por hacer las mejores fiestas para sus hijos, así que año tras año se esmeraba en las celebraciones de sus dos hijos. En la fiesta de los 13 años de edad se alquiló un centro de eventos. Se llevaron artistas reconocidos en ese momento llamado Son Tres Más. Y para concluir la noche, Fabián recibió una cuatrimoto roja como regalo que lo dejó sorprendido y muy emocionado. Meses después se llevó a cabo la primera comunión que no podía ser menos que las anteriores celebraciones, realizada en la finca del potrerito llamado Isla Bonita. Aquella noche asistieron cantantes reconocidos en su época como Brian y el Pillo, del género urbano, y Luisito Carrión, de salsa. Su abuelo Cruz Mario Gracia se gozó esa noche como ninguna. Fue el show del evento bailando reggaetón con los artistas, y de allí surgió una foto muy icónica con la vecina de Olga Liliana, llamada Raquel. En Jamundí estudiaba en el colegio Juan Pablo II, donde era muy popular por su carisma, donde se ganó a todos los docentes, compañeros y hasta el rector llamado Silvio. La tutora del salón, Clemencia, le inculcó siempre el amor por la música luego de que lo escuchara cantar por primera vez. Lo llevaría todos los jueves a la Casa de la Cultura para que allí demostrara y afirmara su talento. Meses después de que le regalaran la cuatrimoto, se mudaron a la ciudadela Paso Ancho, sector 3, en la ciudad de Cali. Allí ingresó al colegio Nuestra Señora de la Gracia, que inicialmente se llamaba Santa María de Pance. Allí ingresaron a estudiar Sergio Fabián Díaz, Robin Eduardo Díaz y Juan Camilo Vargas. En este colegio Fabián se ganó el corazón de sus docentes y directivos con su distintiva personalidad. Allí vivió gran parte de su adolescencia. Ingresó desde su primer año de secundaria hasta graduarse en el 2012 con 18 años de edad, junto con su primo Juan Camilo Vargas. Bueno, acompañamos nosotros a Fabián en todo su desarrollo educativo, desde el colegio, desde mi rol de rectoría. Fue mucho lo que compartimos con él inicialmente, de pronto por lo retador que era en cuanto a las cosas que se le ocurrían hacer, la alegría que él expresaba en todas las actividades que hacía, recuerdos gratos de Fabián para el colegio, especialmente para mí, era la generosidad con que él siempre participaba en las actividades. Creo que a Fabián jamás se le quedó nada corto ni imposible de hacer. Fabián tenía metas muy claras y la última visita que él le hizo al colegio, ya convertido en una persona seria, antes eran adolescentes locos, pero cuando él viene me llamó la atención y le dije, Fabián, ahora sí parece que es un hombre serio, se echó a reír y me dijo, toca Luzmari, toca. Creo que la partida de Fabián ha dejado en el colegio un vacío, ¿sí? Nos duele que estos chicos, sobre todo de ese grupo que ya van dos, que han muerto en situaciones así como lamentables, han servido para que nosotros hagamos reflexiones con los otros muchachos. La vida es muy corta, hay que vivirla cada minuto y cada minuto hay que saberlo vivir, haciéndole bien a los demás para así mismo recogerlo. Nosotros no decimos paz en su tumba, decimos que la compañía de Dios siempre esté con él, haya estado con él y hoy siga estando con él. Pero haber visto a Fabián derrotado, haber visto a Fabián derrumbado, a excepción de esa vez, de la crisis cuando el papá nunca... Sí, es decir, estoy tratando de hacer memoria de haber visto a Fabián derrotado una vez y no lo encuentro. No encuentro. Y Fabián era, por más negro que tuviera el panorama, él siempre estaba riendo. Por más grave que viera las cosas, por más péludas que las viera, él siempre quería mostrar, siempre quería como enfrentar la vida con una sonrisa. Pienso que eso sería muy bonito decirlo. Porque si algo le aportó Fabián a su promoción, a su clase, fue eso. El buen humor. Sí, el buen humor, más que el buen humor, la alegría, no la felicidad, el reírse un momentico y ya no. Esa alegría interna, esa necesidad de que la gente que estuviera a su alrededor estuviera contenta siempre. Si se sintiera bien, eso sería muy bacano. Ha quedado un buen humor. ¿Pues tú vas a grabar de mucho combustible? ¿Es de sobre el huevo blanco? Sí, señor. Cuando yo leo, lo veo, Carlito, estoy muy claro con esta pinta. Aunque yo, vos te acordás el regreso del retiro de Armenia que nos tocó en dos lucecitos chiquitos, ¿sí? No sé si vos ibas en el luz que este sinvergüenza nos armó rumba en esa, es claro, como la idea era que hicieran eso, ¿sí? Porque como veníamos de un retiro muy fuerte, para traerlos acá uno los pone a cantar y tal cosa. Le dije, Fabián, alborota esto, ¿no? Pues imagínese, es que me le escuché a quien no. Para lo difícil que le quedó. Pero nosotros llegamos a Buga, pero rumpiados, rumpiados en esa buceca. ¿Entendió? Está bueno, me acuerdo yo. Tiempo después de ingresar a ese colegio, se mudaron a la casa en que Fabián viviría el resto de su existencia, que es la casa de Ciudad Jardín, donde celebró cada cumpleaños rodeado de las personas que más amaba. Compartió sus mejores momentos con toda su familia y amigos. Esta casa vio crecer a Fabián y fue el lugar donde se vivieron momentos muy importantes para su vida. ¡Gracias! 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 En el 2013 se mudaron a Dos Quebradas y Fabián estudió en la Universidad Unisarp, la carrera de Medicina Veterinaria. Un día llegó a sus compañeros de estudio a la finca de Sevilla para recibir clases para enlazar y hacer nudos junto a un docente y su abuelo Carbilio también se unió para ofrecer sus conocimientos. En el 2015 deja de estudiar ya con 21 años y empieza a administrar maquinaria pesada en el municipio de Morelia, Caquetá. Eran dos retroexcavadoras y dos volquetas. Ese año Fabián festejó mucho con sus amigos viviendo su estilo de vida tan característico. En el 2016 se mudan al municipio de Florencia donde vivieron en el barrio El Bosque, pero no duraron mucho allí, tan solo dos meses. Después de esto llegan a Sevilla y duran cinco meses esperando que la inquilina desalojara la casa de Ciudad Jardín y en ese tiempo se dedicó a poner embriones junto a Cristian Millán en Pereira. En el 2017 se reencuentra con su padre y Fabián demostró sus dotes de artista interpretando la canción que tanto le gustaba cantar, que era el título Ni Diablo Ni Santo. Ese año vivió en Toro, cultivando y vendiendo tomates y hasta montó una casa de apuestas. En el 2018 administró una draga en Puerto Tejada, manejaba los tiempos y el material que se obtenía durante cinco meses. En el 2019 se hizo cargo de la hacienda El Paraíso, Sevilla. Fabián estaba muy contento porque, así como amaba la música, también amaba los animales y el campo. Se levantaba desde horas de la madrugada para poner en orden toda la hacienda. En el 2020 ocurriría un acontecimiento que encaminaría a Fabián en la música por completo. El 10 de mayo hizo una serenata para su mamá, su tía Luz y su abuela Luzeli, donde llevó al artista Araque, del municipio de Toro. Ese artista siempre supo el potencial que tenía Fabián y le comentó a Robison que le prestara toda la atención a la siguiente canción que cantarían en dúo, afirmando que tenían todas las características de un artista y que debía explotar todo ese potencial. Yo no necesito que sea el mes de mayo, suerte duro, muchachos, y pónganle en el alma a este gallo para cantarle a mi madre. Yo no necesito que sea el mes de mayo. Despierta madre, que traigo, se le mata. Llevo incendio de emoción en mi corazón. Viejita linda, por favor, abra la puerta para que escuche lo que dice mi canción. Vengo a decirle que es mi reina consentida, que es su cariño, me alimenta y me da fe, que es su consejo, es mi tesoro en esta vida, madrecita querida. Despierta madre, quiero llenarla de besos y de flores, amor, de mis amores y de mis alegrías. No necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarle mi amor en todos los días. Luego de la interpretación, su padre le pregunta si definitivamente quería dedicarse a la música, por lo que Fabián no dudó en dar su positiva respuesta. Mediante la artista caleña Camila Loman, llega al Estudio Lino Entertainment Group, donde conoce a quien sería su manager Nelson León y su compositor Lolo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Nelson León, manager de Fabián Díaz, fundador de Estudio Lino. Aquí estamos en el lugar donde se grabaron todas las canciones de Fabián Díaz, donde se hizo toda la etapa de preproducción, donde escogimos junto a él las canciones que queríamos grabar, que escogimos minuciosamente entre varios compositores las cinco canciones, seis canciones que queríamos lanzar en este P. Siempre se trabajó en la mano de él, fue un pelado que desde el comienzo se quiso involucrar en todo, artistas que simplemente quieren que se les grabe la canción y ya no, él quería adentrarse en cada canción y grabarla con un porqué. Aquí nos encontramos en el estudio, como les digo, aquí atrás está la cabina de grabación, donde él metió las voces, donde se grabaron los instrumentos. Se encuentra también el mismo micrófono que fue utilizado con él para la captura de las voces. Bueno, un poco de cómo me conocí con él fue en el año 2019, gracias a otra artista de la casa que se llamaba Camila Loma. Me los presentó cuando apenas Lino quería realizarse, cuando apenas estaba en mente, cuando apenas era un sueño. Y era un pelado que ese día me recuerdo que se sentó a contarnos un poco de la historia de él, de la vida de él, de conocerlo de una vez. Y de ahí mismo partía que él decía que admiraba mucho a Camila Loma, a su manera de cantar. Y así mismo él se le despertó esa chispa por el canto, por querer ser artista desde cuando eso. Eso fue en el año 2019 y hasta en el 2020. Fue que él nos llamó y nos dijo, bueno, quiero hacer mi proyecto. Y pues nosotros realmente cuando llegó, pues listo, un cliente más. Pero con él todo fue evolucionando de una manera muy rápida. Una persona que se ganaba el cariño de nosotros porque siempre estuvo muy presto a escuchar cada indicación de cada uno de nosotros. Algo que también me recuerda mucho a él era cuando le daba consejos y la mirada de él era como cuando ya veía a un grande. Entonces eso era algo que lo llenaba a uno de mucha confianza. Bueno, y así muchas cosas que hicieron de que Fabián se ganara el cariño de nosotros de una manera muy rápida. Y que el proyecto de él partió de cero. Un proyecto solamente para un cliente, hacer un proyecto personal. Porque pues yo, cuando lo conocí a él, yo trabajaba como manager de los embajadores Maynatos. Pero entonces cuando decidimos ya realizar el sueño de Lino, yo renuncié para esa agrupación. Para poder abrirme campo de lo que era el estudio y el nuevo proyecto Fabián Díaz. Y así se fue consolidando más que una relación manager-artista. Se consolidó una amistad y se consolidó un sueño. Y consolidamos también un grupo de trabajo junto a Lolito, que es su compositor. Creamos un sueño. Creamos un sueño que hasta este punto, ya después de un año de lo que sucedió, en nosotros sigue intacto ese sueño. Y todo eso que él quería plasmar con tanta pasión, con tanto anhelo, con tanta chispa y energía, que él quería impregnar en todas sus canciones y en todo lo que hacía. No solamente en el canto, sino en absolutamente todo lo que hacía. Entonces esto, bueno pues esto es lo que les puedo yo hablar sobre mi relación de Fabián. Me faltan muchas cosas más, hay muchas anécdotas junto a él. Pero pues eso, como tal, fue lo que me marcó a mí. Que él haya sido capaz de dar ese vuelto entre lo empresarial. A volvernos más un sueño personal. Y que es un sueño que ahorita es el que nos mantiene vivos. Porque pues Lolito ahorita ya con su lanzamiento, él cogió el esloga de Fabián en homenaje a él. Tenemos ideas, por ejemplo, que en los videos de nosotros siempre va a salir Fabián Díaz. Entonces ya se volvió un sueño personal y hasta el fin de nuestros proyectos, él siempre va a estar con nosotros. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Aquí les saluda Diego Ariza, más conocido como Lolo en el mundo, es que cabe de entretenimiento y de la música. Y quería comentarles, contarles a todos ustedes que fui yo el compositor de tres canciones que lanzó mi querido hermano Fabián Díaz. En el cielo nos acompaña, mi rey hermoso. Y quería comentarles una pequeña anécdota de este ser que me cautivó mucho cuando sin tener conocimiento de la música, de nada de esto, de composición, ni de escribir, ni nada. Se me acercó y me dijo, quiero escribir un tema que va muy acorde a lo que me han enseñado, a mi vida, a mi forma de ser como tengo que ser en este medio. Y me pasó esto, esto y esto. Me contó una que otra cosa, cortita. Cuando volteó a mirar, yo ya le tenía dos estrofas escritas y le dije, papi, dime si esto es lo que te pasó o te pasa en la vida. Y el muy noble llegó y me dijo, papi, empecemos a grabar. Emocionadísimo, pues, con la canción de También me dijo, que fue la que escribimos los dos. Fue un tema que nos identificó bastante porque, pues, en este medio hay veces gente, hay veces las abuelitas, los padres. Le dicen a uno, cuidado con las mujeres, ¿sí? Pero lo dicen de buena manera, lo dicen de buena forma porque, pues, en este mundo de la música hay muchas personas, en especial mujeres que son manipuladoras, que son controladoras y un hombre tan simpático como mi Fabi corría también el riesgo, pues, de muchas cosas. Recuerdo que me pasó algo muy curioso con mi Fabi y es que escogió una de mis canciones, que se llama Perdón y en ese tiempo, pues, esa letrita yo la tenía, pues, olvidada. Casualmente se la mostré y a él le encantó, o sea, el concepto, la forma en la que yo pedía perdón en esa letra. Tanto así que me dijo, la quiero grabar, dame esa letra, vamos a hacerle, vamos a trabajarle, vamos a meterle duro. Yo dije, bueno, dale, papi, pide una. De todas las canciones que él grabó, esa es la única en la que él como que pide perdón, se desahoga y necesita como que decir lo que siente. Realmente sí me hago entender porque las otras son como de parranda, como de fiesta. En esta canción yo dije, bueno, si grabó también me dijo, está pena de amor. Así se metió al estudio, lo grabó en una o dos horas. Así mismo debe grabar, perdón, yo me imagino. Y no, pasó una semana, dos semanas y ese hombre se metía al estudio acá en sano juicio, con sus traguitos. Lo intentó de miles de maneras hasta que llegó y me buscó y me dijo, papi, no soy capaz de cantarla, no soy capaz de interpretarla, no conecto con la canción. ¿Me pasa algo? No sé qué, o sea, no entiendo qué me sucede. Le dije, papi, pues no sé, de pronto hay alguien a la que su merced necesita realmente cantarle o contarle lo que dice la letra, ¿sí? Él se quedó callado, no me dijo mucho y se cogía la cabeza apenas. Yo le dije, padre, tienes una deuda con alguien que solamente tú y yo sabemos y parate frente al micrófono y haz de cuenta que ese micrófono es ese alguien a quien necesitas pedir perdón. Y papi, desahójate. Cuando él se metió al estudio, a la sala de grabación, y empezó a cantar ya con su alma, mejor dicho, desahogándose, pidiendo perdón, fue algo que me llenó de tanta gratitud, de tanta emoción, porque es muy difícil uno como compositor llegar a conectar con alguien de esta manera. Que te digan, no logro conectar, no logro cantar o interpretar bien tu canción porque no sé qué estabas pensando. Es algo que uno como compositor lo llena a uno muchísimo. Y ese hombre me enseñó a mí tantas cosas, tantas, tantas, que esta es una pequeña anécdota de lo que yo podría contar, de lo que nos pasó en el poco tiempo que nos conocimos con este gran ser. Un hermoso y un divino ser que nos ha enviado Dios para darnos lecciones. Porque Fabián Díaz era un profesor. Bueno, esta canción se llama Perdón. Esta canción tiene una historia en particular que yo creo que Lolita la comentó, y es que el momento de interpretarla no encontraba como el sentido para hacerlo. Y él hablando con Loló encontraron que debía cantárselo a la mamá. Y ahí le salió, digo que una de las mejores interpretaciones que él hizo en la producción. Y para ser un artista como tan nuevo, es una interpretación de verdad, de admirar y de grandes. Y así como mucha gente que ha venido aquí al estudio me lo ha hecho, ese pelado iba para ser grande y iba para pegarse, aquí se puede uno dar cuenta que él tenía todo papel para pelearle a cualquier artista. No creo que alcancen las palabras pa' decir cómo me siento. Si ayer un gran poeta fui, yo ya no sé ni lo que estoy diciendo. Aún así necesito decir, desahogarme y expresarte lo que siento. Lamento no haber sido lo que tú esperabas, lo entiendo. Perdón porque te hice esperar tanto de un gran pendejo. Ya nada va a ser como antes, por más que intentemos. Ya nada será como antes, aunque lo extrañemos. Perdón. Yo nunca quise lastimarte, no fue mi intención. Me he equivocado y cometido un gran error Él estaba, era enamorado de él Va a contar minuto a minuto cómo fue la vuelta Yo me acuerdo que yo estaba en el apartamento Nosotros habíamos ido a vivir todos los días con Valentina y el niño Yo estaba en el apartamento y Valentina había salido a comprar unas cosas Yo no recuerdo qué era En todo caso ella salió Yo me quedé solo en el apartamento Me puse a ver, me acuerdo muy bien en Disney Busqué un documental Fue un documental Me puse a ver el documental ¿Dónde están? Relajos En el apartamento feliz, contento Pues íbamos todos bien Yo estaba ahí ya pues relajado Esperando que viniera a Valentina Porque pues seguía lo del lanzamiento de Raviano Entonces yo estaba hablando con él Yo dije marica, mi papá estaba muy bravo porque no le contestaba Entonces es que se la corro no me contesta Y yo manita Le había contestado a mi papá que yo no estoy enojado Que usted no sabe que mi mamá no sabe que toca comprar Que va a hacer por un mes No sabemos nada Y entonces yo dije No, es que eso no es No le pare bola Yo compro las cosas de la sangría No le pare bola, no le pare bola a mi papá que yo ya voy para allá de todas maneras Bueno listo Así que vamos Al rato me escribió Ya estoy comprándole la sangría Vamos a ver El jamón Pero yo ya no O sea, yo ni siquiera sabía que le estaba jamón Cuando Bueno, yo ya estaba ahí viendo El jamón Ya le había contestado a mi papá Y en ese momento Me empiezan a llegar muchos mensajes De Valentina Amor, 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 amor Entonces yo así Dígame hola, hola, amor, hola ¿Qué pasó? Entonces ella me dice Que le pasó algo a tu hermano Pero no me dice nada más Y yo no sé por qué Y yo no sé por qué Yo no tenía señal Cuando al ratico me entra una nota de voz de mi papá Entonces yo era coloco y me dice Guardo, arranque pajamundí Con estas palabras Guardo, arranque pajamundí Que le hicieron una tentada a su hermano Pero solo le pegaron un tiro Entonces pues, o sea Es como para decir Sí, tranquilo que no fue Sí, algo tal Sin embargo yo me he visto Yo salgo pues corriendo Como pude llegar a la casa Cuando yo entro a la casa Está el niño gemeliano Está pues muy asustado abajo Y yo, papi, ¿qué pasa? Pues como, tranquilo que no Entonces yo voy subiendo Y me muestra como en la cama Y entonces ella está ahí en la cama Como gritando Entonces yo ahí yo ya entro Y entonces yo le digo Madre, pero tranquila Usted no sabe, valiente se murió O sea, estos son momentos donde Demasiado, como Demasiado confuso, ¿si pillan? Porque eran como muchos sentimientos Encontrados, como mucho Yo me acuerdo muy bien Que yo me iba contra las paredes Pues en el desespero Como en el shock que entra uno Como tan extraño Y entonces yo como puedo Yo le digo, yo me voy Le digo, ay, mamá, yo me pandee Yo me pandee Y entonces ella dijo, no, que no hay como seguir No, mamá, mamá, porque no puede ser peligroso Espérenme, amor Espérenme, yo voy a ver Porque es que mi papá mío Que solo había sido un tiro Cuando yo voy pasando Va pasando mi papá Y ahí me empieza a entrar Con mejor nervio, mamá Cuando llego ahí a... Pero los nervios Era de que algo peor pudiera llegar Si, ese era mi miedo, mamá De tanto descontrol Si pillan Yo, 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 yo En ese momento yo decía, no, yo me enloqueci Me paraba Me iba a controlar Bueno Este patronal que me metí aquí a la derecha Al fondo lo llevaba a un alromoide Deante el hospital Yo voy llegando Y cuando trans, yo entro Y entonces lo primero que yo miro del carro Es mi mamá Pues... Todo por fuera, lleno de sangre Yo me acerco a la reja Y una vez me la abren Y yo entro Y entonces yo sigo Era como un pasillo así Yo sigo Y aquí está Habernos así Pero ahí está Julián Llore, 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 llore Entonces Me dicen que si yo ya entré a verlo Que Julián no sé dónde es Cuando yo cojo Me abren la puerta Entonces yo cojo Y lo miro pues ahí Con la... Él quedó así acostadito Con la mano aquí así Así Él quedó así Y entonces yo lo... Yo alcanzo a verlo así Pero entonces Ahí me dicen que llegó mi mamá Entonces yo voy en... Salgo otra vez Y entro con mi mamá Uy, par, se quiere que le diga una cosa Y esto sí Y esto sí Yo creo que es como lo más importante Que me gustaría resaltar Y... La valentía, güey, que puede tener una mujer ¿Sí pilla? Yo creo que... Yo creo que... Uno conoce, sí, pues... Muchas historias Mucha gente que habla que es una mujer berraca y eso Pero yo creo que la gente... Al escuchar la historia... La historia de vida de mi mamá, güey... Me aterra demasiado a veces... Me aterra demasiado a veces... Y como lo fuerte vos crees... Es que es una mujer demasiado herraca, güey... No me acuerdo que yo... Salgo y la recibo a ella pues... Así como... Llorando y pues... Siente su desesperación y todo... Junta en esa llamencia Yo quiero entrar a ver a mi hijo Pero ella en un momento... Como que... Se salió de cordura... No, mano Es que... Siempre se demostró... Siempre O sea, era... Era como más uno como... Como el... Como el que le tranquilidad Epa... Cisas... Yo lo... Si yo antes pensaba en eso... Cuando... Cuando... Yo me decía... Mi tío Lucho y mi tío... Bueno, Lucía es que tiene que darle fuerza a mi mamá A su papá... Porque... Mira... Mi mamá... Yo... Claro... Claro... Si me fuera por ella... Imagina... Donde estaríamos mi papá y yo... Santísimo... Me abrieron por la puerta... Y donde estaba Fabián... A ella lo veo por primera vez... Ajá... Y es donde yo... Ella lo veía por primera vez... Entonces yo voy con ella... ¿No? Pues... Porque ella así... De todas maneras... Marita... Son... Yo creo que... Yo creo que eso ha sido... Y... Ha sido el... El momento más... Duro... Más duro de toda mi vida... Tener que... O sea... Ver a mi mamá... Llegar y entrar... Y yo era su único... Que el vio de la vida... Si... El loco... El... El... El que llegaba... Mi madrecita... Y... Que la trataba... Si... Fija... Verlo... Verlo... Tener... Allí... Si... Y ella... Mi linda... Y darle picos en la boca... Y esto... Y esto es como lo más duro... Como lo que más me marcó a mí... De ver... De... Que realmente es una mujer demasiado fuerte Me voy con la satisfacción De que le alcahueteamos todo Todo lo que más pudimos De que disfrutó la juventud como usted quiso De que disfrutó su vida como usted la quiso La hizo a su manera y nunca lo detenimos a nada Esa satisfacción me queda Hijo de puta Así le dijo Y cogió y ahí sí se paró Y miró a los que estaban ahí pues alistando la bolsa Para meter a Javier Y cogió y les preguntó ¿Mi hijo sufrió al morir? Y ya con el Isabel Guardos Si usted pudiera decirle algo A su hermano usted que le diría A mi hermano ¿Qué es ese joven que los está escuchando? Nunca me han hecho la pregunta No marica ¿Qué le puedo decir yo? Me gustaría mucho pedirle perdón Pedirle mucho perdón Por tanta pelea Por tanta cosa De nosotros Eso me Me da demasiado No poder decirle nunca eso Que lo extraño Lo extraño demasiado Que lo amó con el alma Que lo veía como una estrella Que yo sabía que iba a ser gigante Que creía mucho en él Y que me encantaría Pueda darle un abrazo Eso es lo que más le veo en la vida Eso me hace mucho Aquel momento completamente deshecha Gritando y al mismo tiempo Sin poder hacerlo Por los nervios alterados de Emiliano La noticia me desarraiga sin piedad Me arranca de golpe del mundo Que he conocido desde la infancia Y me resisto Aquella tarde mi hijo solo Quería que todo saliera bien En su lanzamiento Como era costumbre En cada evento Cumpleaños que realizaba Aquella tarde Unos minutos antes de las 3 En la que recibí esa llamada Que jamás quise Haber recibido Desde entonces Me cuesta respirar ¿Esto es tan en shock? Que el aire se convierta en pegamento La pena es un tipo De enseñanza cruel Aprendes lo poco amable Que puede ser el duelo Lo lleno de ira Que puede ser estar Aprendes lo insustancial Que puede resultar el pésame Aprendes lo mudo Que tiene que ver la pena Con el lenguaje Con la incapacidad del lenguaje Y con la necesidad del lenguaje Es un amargor insoportable En la lengua Como si hubiera comido algo Que aborrezco Un peso horrible Enorme en el pecho Y dentro del cuerpo Una sensación de desolación eterna El corazón se me escapa Late demasiado rápido A un ritmo ajeno al mío No es sufrimiento meramente del alma Sino que también del cuerpo Lleno de dolores Y falta de fuerzas Carne, músculos, órganos Todo está afectado Ninguna postura resulta cómoda Durante semanas Tengo el estómago revuelto Tenso Y encogido por el miedo constante De que alguien más morirá De que vendrán más pérdidas Solo me quedará Nos quedan los recuerdos Las bromas Las anécdotas Que contaba con tanta gracia Nos reímos recordando a mi hijo ¿Hasta qué punto las risas Forman parte del dolor? La risa está estrechamente ligada al dolor Esta se aleja Se transforma en lágrimas En tristezas Y en ira Es un infierno de dolor ¿Cómo puede ser que en la mañana Estaba planeando su gran lanzamiento Y en la tarde Ya se había ido para siempre? Fue muy rápido Demasiado rápido No tenía que haber sucedido así No de esa manera Mi miedo me ausenta Siento miedo y vergüenza Me da miedo acostarme y despertarme Me da miedo El día de mañana Y todos los que le seguirán El dolor me indica con urgencia Que salga corriendo Que me esconda Pero cada vez que me veo obligada Enfrentarme a mi dolor Cuando confirmo que ya no estás Que ya no vendrás Me domina el pánico en esos momentos Mi cuerpo tiembla Y en mitad de una ducha O en mis ratos de soledad Rompo en llanto El 7 de diciembre de 2020 Fue el peor día de mi vida ¿Por qué pensé algo antes? Ojalá no me hubiera prohibido De decir tantas cosas que debí decir Ojalá Ojalá La culpa me invade el alma Pienso en todas las cosas Que podrían haber pasado Todas las maneras En que el mundo Podría haber cambiado Para evitar lo que ocurrió El 7 de diciembre de 2020 Para hacer que no hubiera pasado Lo que pasó Se trata de Sergio Fabián Díaz Así es Hoy estaba realizando El lanzamiento de su sencillo Si no hubiese ocurrido Lo que ocurrió La noche de ayer Aquí en el sur De la capital del Valle En el sector Precisamente El mismo día de su muerte Estrenaba su sencillo Esta pena de amor Allegados al cantante Confirman que el crimen Que ocurrió horas antes Del lanzamiento De esta producción En Cali Las autoridades Están tras la pista De los responsables De este homicidio Que enluta A este gremio artístico Fabián manejando La vieja delante Leo y yo atrás Yo atrás Literalmente Diagonal Diagonal a Fabián Cuando arrancamos Cuando cogimos Dimos la vuelta El rompoy Pero usted iba suave Él iba cómodo Pero iba suave Pero usted Vieron primero A comprar las cosas Ah, sí Y llegó mi madre Que necesito Uy, esa fue Yo creo que Enanita Yo creo que Es que mi guapó Me tenía Deja que el cacorro No contesta Y que necesito Para la sangría Mi papá Para lo de la sangría Le decía yo Para la sangría Ah, bueno, bueno Ya hago eso No Y su mamá Y entonces habló Como madre Madrecita Que necesito Para la sangría Ah, que necesito Eso, eso, eso Madre Para el supermercado Toda la vuelta Yo le compro todo Pero eso fue ya Después de que ustedes Quedan ir como A los grandes Cuando arrancamos Le cogió la vueltica El rompoy Para coger Eso es una recta ¿Sí o qué? La recta que hay Esa es la cañal gorda Esa es la cañal gorda Para arrancar Para Cali Arrancamos Íbamos suavecito Y ese maricaya Llegó y se relajó Y hasta allá Íbamos recochando Y yo iba hablando En ese momento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Porque yo Yo me había ido Hasta Hasta enfermiza Claro Las mujeres Estaban en Honduras Madre Cuando Cuando Y así Yo no había Comprado una polvo Y llegó Y las puso ahí Cuando yo Escuché Taque Y cueputa Duro Pero eso fue ya parado O sea ¿Cómo fue la vuelta bien? Iban andando Iban andando Ya O sea ¿No fue la vuelta bien Esa puerta Iban andando Cuando yo Escuché El taque Y cueputa Y todavía Nunca Puso a mirar Por el retorno No Nada Nada Iba con el vidrio Abajo Le digo Pues Le digo Algo Y como Ese carro Era polarizado ¿Cierto? Sí Claro A mí Más de uno Me dice Donde Ese huevón Lleve El vidrio Arriba Enciende En el carro A plomo Y acaban Hasta con el nido De la perra Y llegué yo Y cuando Yo escuché El taponazo Entonces llegó Javi Y metió Un grito Y le dijo Y llegó Levantó La emergencia ¿Qué me le pasó? ¿Qué me le pasó? ¿Qué me le pasó? Cuando yo no Javi Yo pensé Que se había Estallado Una papeleta Y yo era Entonces yo llegué Y yo Y yo Marita ¿Qué pasó? Yo no vi nada Por Dios Bendito Y yo No tuve Pensamiento Maldadoso Nada Marita Yo no vi nada Cuando llego Y veo yo A esa vieja ¿Qué me le pasó? ¿Y qué me le pasó? Cuando yo llego Y me bajo Ella vieja Mete el freno De emergencia Y me bajo yo Me bajo el carro Cuando Javián nací Y yo Papi ¿Qué pasó? Entonces yo Era buscándole Como un quemonazo O algo Yo dije Malo Malo El estallón Hija puta Con eso En la cara ¿Qué pasó? Cuando esa marita Llega y me mira Así con esa cara Uy Eso es lo Yo he tenido Experiencias malas En mi vida Pero eso es Lo peor Que me ha pasado En la vida Por Dios Por Dios Se lo juro Por mi papá Que está naciendo O donde esté Se lo juro Y esa marita Llega y se me baja Y me mira Con esa cara Tan triple Y yo ¿Qué me le pasó? Cuando llega Se suelta Y Se suelta Se suelta Es chorro Esa Pero Esa ¿Llega? Esa Parece una Llave En el paso ¿Cuánto? Una llave En el paso Entonces yo Llego Y lo cojo Pero el marita Caminando 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 Y llegué yo Para lo cogí Y Le salió La baña La baña Está Tranquil Le salió Acá Abajito Y me lo Y yo Y yo Y me lo Me lo llevé Para atrás Y lo cogí Y yo Papi Venga Aguante un momentico Y deja la vieja Gritando Ayúdeme No deje que me le pase nada Y yo No Relájese Espérete un momentico Que ya va a llegar al hospital Le decía Yo La vieja Yo No No Descontrole Porque esto es la cosa Y yo Así Cuando Se marica Yo Llegué Y me Dice Que Digo No Me va a morir Y yo Le hago Un poquitico Cuando Le hago Un poquitico De marica Vamos Mi Cosas Ya Chau No 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 Éramos como de la misma edad y conectábamos para todos, cuando digo, me invitaba. Tienen la misma maldad pues. Lo que pasa es que este aguantaba todo lo que Fabián decía. Y a este le gustaba era andar detrás de los... Y como yo también voy así cansón, dije puta, yo voy así, yo pellizco, dije puta, le pegaba a uno, lo jodía, le apretaba la oreja a uno. Así era con los reac conmigo. Es que ¿qué le pongo a una oreja? Pues, marica, y me partiste el cartílaco aquí. Y una vieja puta, pegó una liquida a la vieja puta, nos pegamos una liquida, estaba Fabricio, el primo de ellos. Y entonces estábamos ahí, Fabricio. Y nos acostamos todo cuando nosotros estábamos acostados. Yo estaba acostado en el sillón, Fabián en la cama y Fabricio allá al otro lado, en otro sillón. Cuando papi, parecía una cascada, Fabricio, vieja puta, vomitando. Y me paro a Fabián, que es que a subirle al aire acondicionado, cuando paro las patas y en ese huevita vomito. No, Fabián era muy malo. Una vez estábamos tomando en el estanquillo de ahí, del barco. Me va diciendo el marica y dice, primo, voy a ir a Culiac. Y yo, ¿usted es que es marica? ¿Me va a ver acá solo o qué? Es que es bobo. Me demoro dos minutos y vuelvo. Me llamó papi, como a las seis de la mañana. Y me dijo, papi, estoy poniendo tomate al piso. No vamos a envilletar, hijo de puta, papi. Y usted era jeca de drive, hijo de puta, pero nos vamos a envilletar. Dormía, dormía con el, no la dejaba dormir tu maletín, dormía con el abuelo. Y yo le decía, papi, pero entonces, ¿qué vamos a hacer, pues? Si quiere, dígame, papi, ya le arranco mañana para coger tomate. Usted me dirá, a las cinco de la mañana llegué al que fue mero carregateado, papi, porque no le salía ahí. Y no decía, hijo de puta, tomate carregateado, le decía yo. Y papi, y eso llegaba por la noche, hijo de puta, nos pagaban el tomate porque él despachaba para Santa Helena. Y bueno, papi, vamos a hablar así, hijo de puta, que no, si me estoy envilletando. Y llena de esas portadas, hijo de puta, de tomate. Y dígame, papi. Y todos, vamos a ver, papi, ayúdeme con el tomate, papi, que yo le pago. Papi, no vas a ver, ¿qué vamos a dejarle? Y está durmiendo con la polo cuando, cuando llegué a María y que dice, no. Julián, o sea, Mario, ¿sabe qué? Yo estoy, es que me tomo, hijo. Llega María y dice, pues camine para el tablaje. Cuando llega así, y usted dice, se va a vestir. Y llega, no sé, ¿para dónde va? No, se me va de acá. Llega así. Que no me voy de acá, espere, era. Y llegó y dice, se bañó. Cuando se bañó, toda la ropa se la había metido al tanque. Y llegó y dice, no. Llego y se colocó una pantaloneta normal, hijo de puta. No, yo me voy así en pantaloneta. Y llegó y iba a arrancar, cuando esa hija le había echado llave a la puerta. Le echó llave a la puerta, guevón. Lo dejó encerrado ese, hijo de puta. Y yo dije, uy, marica, esa hija que ni tiene de toxicidad, guevón. No lo aguanta así. Entonces, si ya llegó y se tiró por la tapia, amigo. Y fue para donde Mario. Y Mario le prestó ropa y pantalon, la así. Usted le valió verga. Esa es casa de apuestas. Ajá. Pero, pero no era casa de apuestas, pues, legalizada. Y yo mismo estaba así, marica, le ganaban todas las apuestas de muchachos. Así, hijo de puta. Así, ahí no va a actuar, hijo de puta. Así, ahí no pasarles plata a todo el mundo acá en este pueblo, mi hijo. Nos vemos para el Caquetá, en Pereira, papi. Llegamos a... Bájale que... A mí se dos mudas de ropa, que mañana nos devolvemos, hombre. Y vuelve y coge más ropa porque vamos a ir a la única de Sevilla, guevón. Y ahí sí ya nos vamos para el Caquetá. ¿Usted cree, papi, que se volvieron para Sevilla? Papi, y ahí de Pereira para papi, para el Caquetá. Y yo con la ropa, y yo con la ropa, y yo con la ropa para el 24 allá. Con tres mudas de ropa, papi. Y de repente me vino Nani y le trajo la maleta al también. Porque la echamos a la camioneta. Y le dije a mi papi, quedamos los dos en ropa allá. Nos quedábamos ahí en el hotel de... Al frente de la mamá de Gina, algo así. Un hotel en Floresta. Los americanos, los americanos. Y nos fuimos para ese puto. Imagíname, nos rumbear y salir a montar bicicleta y pasar la chévere. Y ya para acá, papi, nos venimos ya con Pupo. Y no había, pues, papi, buses a esa hora ni nada de esas cosas, güey. Y lo único que venía para acá, para Cali, era que... Me necesitaban traer una bolqueta, güey. Me necesitaban traer una bolqueta y nos montamos ahí, Pupo. Papi, como sea, nos tenemos que montar ahí. Y le dije, porque ¿dónde más nos vamos ahí? Yo necesito llegar a Cali hoy, güey. Entonces le dije, pues, montémonos ahí. Papi, ese güey en encima... Para, para, güey, que me estoy mareando. Me estoy mareando. No, 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 yo no puedo seguir más, güey. No, 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 no. Vení yo manejo. Y bajó el conductor. Y manejó un rato él. Y ahí... No, eh... Yo no sé quién era el conductor, no me acuerdo. Bajó el conductor y dije, manaquino, otros tres apretas de imagen. Pupo, eh... Fabián y mi persona ahí metidos, papi. Por ahí llegamos, compramos un pollo, papi. Y dejó, güey, un hijo que comimos, papi. Papi, ¿no vas a saber que yo llamo a mi abuelita? Y ella me tiene acel y me tiene changua, la que a mí me gusta. La de huevo. Ay, papi, nos tenían ahí ya, rojo. Ya hemos viajado a la Iguacucha. Y hágale, papi, a dormir. Y al otro día tenía el cumpleaños de Apolo, papi. Y nos tocó venir a un puño de puta como a las 12 de la noche para acá. Cuando llegué, no, ¿a qué venir ya? Si ya me pasó el cumpleaños. No, mi amor, qué pena. Yo ya te había mandado el detalle. Y no, que es que mi papá me mandó una mañana. Usted sabe, usted cree. Me tocó que ir a arreglar esa... Esa... Y que yo no sé qué, yo no sé cuánto. Y no podía llegar, pero ya estoy aquí, mi amor. No, no, qué hijo de puta. Usted me tiró siempre a la fiesta. Y bueno, llegó y... Ya si yo también tenía el respeto era por... Porque eso por donde llegaba y metía la cabeza, hijo de puta, de una. De una traba. Uff. Para que ese, hijo de puta, era el miedo, weón. Y a la que, bueno, llegué y le llegaba y decía, me gusta desacitar, hijo de puta, que la levantaba así, hijo de puta. Me comió por ahí tres novias, hombre. No, papi, yo de eso ya sabía. ¿Una vez qué? Una vez... Bueno, Fabián estuvo un tiempo allá en el Caquetá, jodiendo con las máquinas. Unas máquinas que tenía mi papá y... Y también está encargado de una finca, creo que era la de San Vicente. Bueno, en todo caso, él está encargado de varias cosas allá. Y se la pasaba en Don Sergio y en Florencia. Bueno, para ahí para acá. Bueno, pues, cuidado que... ¿Entonces cómo fue la venta? ¿Y fue esa venta esa? Bueno, ya Fabián salió, entonces... Me mandaron a mí a mirar cómo ha quedado todo. Bueno, llegué yo. Y entonces, pues, uno a Florencia, primero donde los amigos, tan, tan... Y entonces me fui yo, pues, con muchas cosas a saludar a... A Óscar Bejarano, el hermano de casa. Entonces, es extraño. Llegué yo allá y a saludar y una vez... Y papi me decía, es que, hermano, me cae viendo la batería, gente. Qué tanque. Yo de pago que es que vean de una batería. Pero cómo, hijo de puta, si es que yo le mandé la plata y que yo... Yo no le quedé. ¿Puedo la plata, hijo de puta? Y entonces... Bueno, ahí se pago eso. Y ahí, bueno, seguí yo pago un sello y lo mismo. y entonces bueno que a sacar la dos millones y mamá se pago eso y luego que a la finca para la finca que no que hacen falta yo como acción falta como 6 yo me voy a dar cuenta es que mi niño cobia y saca y no venda 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 que yo después paro con mi papá así le decía al mayordomo el mayordomo que pues al guardo pero como y fue puta ustedes porque no me ayudan con su hermano que yo no se que como uno va a hacer eso y joda y pelea y dele yo pero yo que hago yo yo el menor a tener el que me tienes que guiar a mí tenía en florencia debía 10 millones de pesos en solo trago de un diciembre yo me imagino el culetio que llegaría para allá Valentina es como con la que cogía y cuando contaba que quería que quedara en embarazo y que cogía ahí terminada y le paraba las patas así que para que lo bajara yo creo que ese marica era papayo macho no preñado no preñado uuuh a la madre tiene que ser cierto como si están con mi hijo 8 hijo bate si porque todo es con diferente mamá no y ese hijo de puta era sin miedo diciéndole a mi hijo primo venga y cuando llegaba y me decían que no mamá era que vengo a estos minutos y llega mi hijo y el condón me decía no eso hacía tú lo pelado a pie limpio a pie limpio si jajaja el de vallelí y el que no fuera huelcan ahí mi hermano dijo que hijo de puta madre nosotros alimos y me pusieron los casques y arrascaron nosotros entonces nosotros cuando pues vea hermano hagamos el par de aquí yo dije hijo de puta barrio yo me lo conocía del derecho del revés entonces yo llegué estábamos ahí cuando yo le dije pues vea si hijo de puta madre las motos siempre pagan por el lado y hijo de puta madre quedaron ahí y yo dije que quedaron ahí a arrancar y paramos ahí adelante saliendo de vallelí y ya para poder para unicentro cuando salimos ahí cuando trinos son ahí pegados también papi y cuando yo le dije sigue ahí si era Saroel y yo le dije sí madre ay huevo que me lo van a matar y dice ahí como es que llamaba yo camino Camilo a ver lo que era siguiente huevo y a todo el mundo y que me caía en celular y pero calmate huevo decime por donde es que vamos a montar a seguir y yo en puro de marita en puro de puta y yo le decía por aquí por aquí por aquí llegamos a acá y nos tiramos yo me tiré yo me tiré me tiré me tiró al piso y dice como era que gritaban es la hueca es la hueca es la hueca yo llegué a manejar y nos van a matar con la policía con la policía y entonces ya vieron y los manejaron ahí y yo me metí nos metimos ahí ya cuando ese susto tan hirvoputa vamos a llamar a todos ellos se volvieron y llegaron y allá están los hermanos con eso así que era un embargo un carro un embargo un carro me están percibiendo pero panas panas que yo diga leo y este marito con ese hijo de puta de leo y ese marica llega y cogía a leo marica extrae muy feo una vez estamos en pandemia creo que era mi mamá tenía la casa sola entonces Fabián se quedó allá no 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 Fabián se quedó allá solo con con leo con leo Diego el gabo bueno estaban allá un poco fue puta esos se quedaron en la noche el día y leo el leo pues él se pone a beber y él no duerme casi pues se duerme un ratito y yo le dije para joder y así la pasa y entonces en una de esas ya eran como las 8 de la noche y estaban ahí al lado de la piscina y estaban todos hablando mierda por ahí está hay hasta fotos de eso y estaban todos ahí hablando mierda y leo se quedó dormiendo y entonces leo quedó así con la cabeza así de barriga y cogió Jadiani y sacaron pulso ay madre y fue con tal un cuerpo así se ponen en un pitillo y le hicieron así a ese le soplaron le soplaron y dicen dicen que lo hacía así ay que no podía abrir los ojos y que entonces habían de el susto quedaron parando tirando la piscina peor marica que alguien lo mata y luego pues sangueón me van a matar marica como tonto ¿no? después de haber hecho semejante mandato yo le pasé esta cadena porque iba a cantar entonces yo me la quité y yo me la quité y ahí yo tengo videos con la cadena así por fuera y todo y canto y tal contento y feliz y yo ya no le voy a pedir porque yo quise le voy a pedir delante de la chen y todo entonces yo ¿qué le iba a servir? si y el y el y me dice al último me llamó solo yo dije papi no tomo la cadena porque yo quise la que me la llamo me preguntame porque se fue el primero entonces se agarra y cada vez me la devolvió me la devolvió que al otro día se venía de nuevo